El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, inició los festejos por el 212 aniversario del grito libertario cruceño con un duro discurso desde el cambódromo donde se llevó a cabo el desfile cívico. La autoridad afirmó que Santa Cruz recibe este aniversario con varios proyectos de desarrollo que se ven opacados, según él, por las constantes difamaciones, acoso político y avasallamientos del gobierno central y el masismo que promueven actos paralelos comprando conciencias de algunos políticos, haciendo clara referencia al alcalde Johnny Fernández que asegura se prestan al juego de la traición para tratar de dividir a Santa Cruz. Santa Cruz, sus instituciones, nuestro pueblo, estamos enfrentando el acoso político de un gobierno nacional y del masismo que promueve actos paralelos, comprando conciencias de algunos políticos que se prestan al juego de la traición y tratan de quebrar y dividir la voluntad de nuestro departamento. Lamentablemente tenemos que celebrar el 24 de septiembre al borde de un nuevo cabildo para conocernos y hacernos escuchar por un gobierno centralista que nos está constantemente atacando como si fuéramos un territorio a conquistar y no como lo que somos parte importante de este país. Tristemente, después de 212 años de nuestros antepasados alcanzaron ese grito, hoy los cruceños seguimos luchando por la libertad frente a un proyecto político violento y divisionista, con la mayor cantidad de perseguidos políticos en la historia democrática, entiéndase, democrática con el mayor de los sarcasmos, porque lo que vivimos no es una verdadera democracia. Camacho argumenta que comunarios afectados por los incendios y avasallamientos que apoya el gobierno impiden que se festeje plenamente el aniversario del departamento. Permítame seguir profundizando esta reflexión de por qué Santa Cruz, que debería estar de fiesta, no lo está plenamente. Voy a repetir unas palabras que escuché de uno de los últimos viajes a provincias de un comunario que sufría ante la impotencia por los avasallamientos incendiados por el partido de gobierno y por los incendios provocados en las chiquitanías. Con todo lo que le debe a Bolivia Santa Cruz, en lugar de agradecer, vienen y nos incendian. Una dura frase, pero eso es lo que siente nuestra gente, porque los cruceños sentimos que mucho nos esforzamos por aportar a nuestra patria, pero lamentablemente desde el centralismo nunca ven a Santa Cruz como una oportunidad de crecer en unidad, sino como un enemigo a avasallar y vencer. Y eso duele, eso enoja a nuestro pueblo. ¿Por qué el centralismo tiene esa política de confrontación con Santa Cruz? Porque si el modelo cruceño, el modelo de desarrollo cruceño prevalece, el poder político que ostenta el centralismo se desvanece, porque cuando ganan las regiones, ganan los bolivianos y pierden la oligarquía centralista. Y a ellos no les importa el desarrollo, les importa el poder, les importa conservar a cualquier precio la mamadera del Estado, administrar entre unos cuantos, el 90% de la plata de todos nosotros, y solo repartir entre alcaldías, universidades y gobernaciones ese 10% restante. Y eso tiene que cambiar. Por eso, la receta de la división, de la persecución, del amedrentamiento, la receta de debilitar a Santa Cruz, tiene como objetivo debilitar al único bastión democrático para seguir imponiendo un modelo de Estado autoritario, fraudulento, un modelo fallido. Por eso es que nos persiguen, encarcelan a nuestros jóvenes, compran entre nosotros a algunos traidores y buscan dividirnos. Pero Santa Cruz tiene una historia más grande y más fuerte que la de un partido coyuntural, antidemocrático y fraudulento. Una historia de crecimiento y de victorias que nos convirtió no solo en la locomotora económica, sino también en la locomotora democrática del país. Porque si Santa Cruz está de pie, la democracia de la patria está firme. Ante las amenazas que denuncia Camacho por parte del gobierno en contra de Santa Cruz, la autoridad propone tres desafíos a la población cruceña para vencer dichas intenciones. ¿Qué debemos hacer para vencer las imposiciones del centralismo? En esta importante fecha propongo tres grandes desafíos. Como primer desafío, seguir generando crecimiento económico, institucional y desarrollo a pesar de las trabas impuestas por políticas públicas atentatorias contra Santa Cruz y su modelo de desarrollo, como la prohibición de uso de transgénicos o las cuotas de exportación a los que producimos. A pesar de la inseguridad jurídica, a pesar de la inversión de los recursos del Estado en empresas públicas deficitarias que compiten deslealmente con la empresa privada, tenemos que seguir creciendo y produciendo. El segundo desafío, debemos enfocar la lucha contra el centralismo en los grandes temas de interés social, político y económico nacional, como es ahora el tema del censo. Dicen que el censo no es político y no es verdad. De sus datos depende la distribución de recursos económicos a los gobiernos subnacionales y a las universidades públicas. También de sus datos depende la distribución de escaños parlamentarios para las regiones y con los datos del censo se planteará un nuevo pacto fiscal más equitativo, que no ahogue a los gobiernos municipales y ajuste su distribución a las competencias que tiene cada entidad territorial autónoma. Hace una década nos robaron el censo y pusieron los datos que quisieron en beneficio del centralismo, pero hoy se toparon con otros actores y no lo van a hacer de la misma manera. Exigimos un censo oportuno y transparente y vamos a tener un censo oportuno y transparente. El tercer desafío es llevar el modelo de desarrollo cruceño a todos los rincones de Bolivia. No basta solo con quedarse en la región, debemos cruzar las fronteras departamentales y llevar nuestro modelo a todo Bolivia. Para ello, nuestra institucionalidad es clave. Mi sueño es ver a nuestras instituciones, a Fegaza Cruz o a la CAO, por ejemplo, realizando trabajos de cooperación y apoyo técnico con los productores de Tarija, de Chuquisaca y, por qué no, de toda Bolivia. Sé que ese es un trabajo que ya se ha empezado, pero necesitamos ser mucho más activos en lo que refiere a mostrar en todos los rincones de Bolivia que el modelo exitoso es el cruceño y que el modelo centralista fue, es y será siendo un fracaso. Estos son los tres desafíos que me permito lanzar en las vísperas del año de este año más de nuestro grito libertario, pero que solo serán posibles en unidad, porque en unidad tanta cruz es invencible. Camacho alienta también a la población cruceña a asistir al cabildo del 30 de septiembre, ya que asegura que la persecución política del gobierno tiene la intención de impedir el encuentro pactado para finales del mes. No puedo dejar pasar la oportunidad para invitar a la institucionalidad y a todos los cruceños este 30 de septiembre a los pies de nuestro grito redentor, al gran cabildo por el censo convocado por la asamblea de la cruceñidad. Será un día histórico, será un día donde el pueblo definirá el rumbo de esta lucha por un censo oportuno y transparente y sus autoridades se limitarán a acatar y ejecutar el mandato. Por ello, todos debemos estar presente a llamados de nuestro comité pro Santa Cruz, de nuestra universidad y del comité interinstitucional. Las persecuciones políticas vienen escalonando en los últimos días. El objetivo claro del masismo es impedir la realización del cabildo. El día de hoy, de manera absolutamente arbitraria, detuvieron a nuestro director de seguridad ciudadana, uno de los funcionarios que estuvo durante días organizando justamente este desfile. Sin que haya prueba alguna en su contra, fue detenido previamente. Su intención es amedrentar, causar miedo para restarle fuerza a nuestro cabildo. Pero déjenme decirles de manera muy breve y clara, los cruceños le perdimos el miedo al centralismo hace mucho. Decirle también a este gobierno, a la cabeza de Luis Arce, que es lo mismo que Evo Morales, no le busque cinco pies al gato y bájele un poco a las revoluciones. Si nuestros abuelos enfrentaron al centralismo en condiciones mucho más adversas y desiguales, ¿cómo no lo vamos a seguir haciendo nosotros? Ahora que Santa Cruz es mucho más grande y mucho más fuerte. La diferencia de ayer y hoy es que ahora luchamos con la fuerza del empresariado cruceño, luchamos con la fuerza del sistema productor que alimenta a Bolivia, con la fuerza del comercio, de la industria y con la fuerza de cerca de cuatro millones de bolivianos nacidos inmigrantes en esta tierra que se decidieron por ese modelo económico y político y no por el modelo que ofrece el centralismo. Y eso es lo que nos da fortaleza, que cada día que pasa Santa Cruz es más fuerte y el centralismo es más débil. Eso sí, debe temer al gobierno, porque ténganlo por seguro que Santa Cruz no va a descansar hasta que sean las nueve regiones que gobiernen Bolivia y no el centralismo. Y eso solo va a ser posible cuando se cumpla el sueño de Andrés Ibáñez, el sueño de una Bolivia igualitaria con un modelo de Estado federal.